Ustedes recordarán, queridos vecinos, que en la oxigenetón que hizo la sociedad civil a través con la iglesia en Guaral, también mismo Chancay, la municipalidad dio un aporte de 20 mil soles y eso nos hace, nos da derecho o nos han favorecido en que llenamos el oxígeno en Guaral. En el hospital de Guaral, a través de las máquinas, las plantas que han sido donadas por la sociedad civil y también por la región, nos favorecen en dotarnos de oxígeno porque la propiedad de los balones son propiedad de nosotros que fueron donados por la empresa Costco Chipping. ¿Con cuántos balones cuentan? Cuentan 17 balones con manómetros completos y eso lo tenemos para poder nosotros atender, llenar y atender a nuestro vecino. Sí, porque ahorita están tan caros eso.